Voy a dibujar a mi mejor amiga con su mascota de sorpresa por su cumpleaños. ¿Me acompañas a esta gran aventura? Ella es muy importante para mí y quiero sorprenderla porque ama como dibujo. Le compré el marco y luego estoy pintando con cositos que brillan porque a ella le gusta. Ella no sabía que pasaba pero le encantó.